Nuestro proyecto se trata del desarrollo de un método productivo de NN-etilendisisteína, OEC, con el propósito de generar un kit liofilizado que genera un fármaco que se llama kit liofilizado ODS que se marca con tecnesio. Este agente diagnóstico es importante para el diagnóstico en zonas renales. Por ejemplo, se utiliza mucho para el seguimiento en trasplantes de su función renal, si es que está funcionando o no funcionando el trasplante y además es muy utilizado en niños, dado que necesita una muy baja cantidad de contenido radioactivo. Durante el año 2017 logramos implementar un método productivo robusto, además de desarrollar una técnica cromatográfica en papel en el laboratorio de control de calidad. Y durante el 2018, estas mismas producciones que nosotros realizamos a este método se le hicieron algunas pruebas preclínicas donde podemos darnos cuenta que sí tiene una acumulación preferente del riñón, que es lo que buscamos para este fármaco.